Bienvenidos, esto es Debolea, ya se nos fue una cuarta parte del torneo y vamos con el resumen de esta semana. Esa jornada nos trajo muy buenas golizas y bueno, un par de 0-0 que fueron los feitos en el arroz, pero vamos con los partidos del viernes. En el primer partido del viernes, el Puebla estuvo recibiendo a la Chiva Rayadas del Guadalajara. En ese partido, al minuto 2, Puebla se encontró con una jugada, una jugada un poco rara, una serie de rebotes en la que un jugador de Puebla no dejó de luchar hasta llegar al área. Tiró, fue rebotada, este balón rebotó en el poste y le quedó al delantero solamente para empujarla, ganándole la reacción a Cota. Posteriormente, Chivas atacó mucho más todo el primer tiempo, pero jugadas muy claras que sacaron casi en la línea de gol los defensas de Puebla. Después un poste y no lo van a notar. Y al final del segundo tiempo, de nuevo una jugada con mucha suerte, en un tiro que salió volando, chocó prácticamente en el ángulo y le volvió a quedar a un jugador de Puebla para que le empujara y pusiera el 2-0. Un partido bastante errado, siento que la Chivas se pudiera haber llevado más, incluso un empate hubiera sido más justo, pero así fue como terminó este partido, 2-0 a favor de Puebla. En el segundo partido del viernes, Atlas estuvo recibiendo a Cruz Azul, que pareció un partido que iba a perder el Atlas porque Cruz Azul venía invicto y el Atlas estaba en último lugar con 0 puntos. El partido al minuto 1, Cruz Azul metió gol, lo cual parecía que ya daba rumbo definitivo al partido. De nuevo el Atlas con una defensa muy mala, una marca pésima para los primeros minutos y Cruz Azul se puso adelante. Después, Cruz Azul siguió dominando y tuvieron dos oportunidades muy claras como al minuto 40 y 42 del primer tiempo, en donde la defensa del Atlas hizo muy buena actuación, tanto en una jugada un defensa la desvió para que Felipe Gómez no pudiera rematar y en la otra un portero atacó una jugada muy clara a Carlos Fierro. Al final del segundo tiempo, un tiro libre que mandan y Corona se queda a mitad del camino fue el primer gol del Atlas, empatando de parte de Barreiro. Mucho se le atacó a Corona, que fue su culpa, pero para mí el centro fue muy preciso porque fue justo entre los delanteros y el portero y pues no pudo hacer nada a Corona si se hubiera quedado, de todas maneras hubiera sido gol o yo creo que no hubiera llegado ni siquiera al balón. En el segundo tiempo, Baca se hace expulsar en una jugada táctica donde detuvo al delantero una segunda amarilla inojetable y el Atlas en una mala recepción de un jugador, el Atlas le quedaba a Barreiro que le pegó desde fuera del área y fue el 2 a 1 definitivo. Y al final del partido también Aldrete se hizo expulsar que igual reclamó al árbitro, pero me parece que fueron expulsiones muy claras y justas. Al Veracruz, un partido importantísimo en el tema del descenso porque parecía que Veracruz ya estaba perdido y ahorita las cosas ya se pusieron muy interesantes en este tema. Veracruz empezó ganando con una hermosa asistencia de Keiko Villalma que terminó definiendo Esquivel para vencer a Volpi. Querétaro de inmediato trató de reaccionar pero una excelente atajada de Pedro Galese a un cabezazo y después un mano a mano con Zamorano que la verdad me parece que fue un oso de Zamorano estaba solo y tenía que darle fuerte y reventar al portero porque no estaba y fue una definición muy floja. Volpi también tuvo un par de atajadas muy buenas como siempre es un porterazo. Me parece que Veracruz entró con una mejor actitud que Querétaro porque sabía que era un partido importantísimo para ellos. Ahora están a 7 puntos del Querétaro y no solo eso sino que Lobos va por el mal desempeño que ha llevado y ya está en penúltimo lugar en la tabla de los cocientes entonces se va a poner muy bueno cuando yo pensaba que ya estaba definido este tema. También el sábado Monterrey estuvo recibiendo al León como sabemos León es un equipo que siempre ataca el Monterrey empezó con todo y el León se preocupó más por hacer daño que por defender y si haces esto contra un equipo con tanto poderío ofensivo como el Monterrey pues tiene que haber consecuencias y las consecuencias. Las consecuencias fueron que les metieron 5 goles. En el primero de ellos Avilés Surtado con un desborde hizo una definición con un ángulo sorprendente o sea prácticamente en horizontal con la portería logró meterla y puso el 1-0. Después el 2-0 vino en un rebote de Willian Yardbrook que es muy común que tenga esa clase de errores un tiro fácil que escupió y solamente la tuvo que empujar Funes Mori. En el segundo tiempo Pochito González puso el 3-0 con una buena jugada y un tiro de fuera del área que también tiene un poco de culpa Yardbrook tuvo que haber puesto más fuerte el brazo y casi la saca y después el León se acercó con un gol de Elías Hernández de fuera del área, un golazo la verdad y agarró un poco de confianza el León de seguir atacando pero parecía que era una trampa porque el Monterrey es un equipo experto en los contragolpes y en 10 minutos le metió 2 goles más para el 5-1 definitivo el primero de parte de Avilés Surtado y el segundo de Funes Mori en contragolpes que es la especialidad del Monterrey. En uno de los partidos tristes de la jornada uno de los 2-0-0 fue Santos recibiendo a Cholos de Tijuana estuvo entretenido hubo jugadas de los dos lados siendo la más clara un remate prácticamente de la área chica que la Jute tuvo en la línea hay confusión de si entró o no entró a mí me parece que no entró y bueno Yanini Tabárez tampoco logró seguir con su racha goleadora y la buena noticia para los Cholos es que no han recibido gol en la campaña entonces pues son un equipo sólido defensivo y en uno de los partidos más movidos de la jornada Pachuca estuvo recibiendo al Morelia que como les había dicho Morelia es un equipo que está jugando muy mal o juega muy bien el Pachuca empezó ganando con un tiro de larga distancia del Guti Gutiérrez un fogonazo imparable posteriormente el empate llegó también en el primer tiempo con un desvío de Guzmán en un tiro libre que la puso prácticamente en el ángulo imposible para Blanco pararla y al final del primer tiempo el burrito se desentendió del balón y con una jugada muy fuerte se fue expulsado roja directa inobjetable y en el segundo tiempo Monarca se entró con más confianza porque tenían un jugador más y se pusieron adelante en el marcador con una genial recepción del escano dentro del área que terminó venciendo a Blanco poniendo 2 a 1 y el Pachuca ya no sabía cómo iba a poder empatar pero en un tiro libre el japonés Honda metió un golazo un poco me parece responsabilidad del portero porque tenía que quedarse en su lado y al final en un penalti muy polémico que la verdad yo creo que no era terminó metiendo Rui Díaz el 3 a 2 definitivo en un muy buen partido en Hidalgo en el otro partido de Goliza de la jornada fue América recibiendo a los Lobos Guap que siguen sin ganar en este partido empezó con un atajadón de Villalpando a Uribe Peralta parecía que iba a meter gol y ya desvío así rozando con los dedos también Marchesi tuvo una buena atajada pero la jugada que cambió el partido me parece que es una irresponsabilidad del Maza Rodríguez que le llega brutal a Uribe Peralta por atrás le pisa el talón creo yo que fue una distracción porque no me parece que sea una manera de llegarle y menos a un jugador como Uribe Peralta aún así siendo compañeros de profesión no puedes hacer esas cosas se fue expulsado Roja directa y el América agarró mucha confianza pues era un jugador más y pues creo que le arruinó el esquema a los Lobos Guap de esa jugada Thierry R. Martín metió 3 goles de cabeza de llamar la atención no me acuerdo de otro mexicano que haya metido 3 goles de cabeza tal vez Jared Borghetti el primero de ellos fue en un tiro de esquina muy sencillo remató prácticamente en la era chica en el segundo un desborde de Cecilio Domínguez que terminó muy valiente aventándose de palomita entre el portero y el defensa el tercero en una jugada que parecía remata de Cecilio Domínguez solamente la tuvo que empujar Henry Martín poniéndolo el 3 a 0 después en una jugada desafortunada Lobos Guap descontó en una jugada que le desvían y le remota a Guido Rodríguez en el pecho y solamente tuvo que empujar tercero y el 4 4 y 5 a 1 vinieron el 4 de una buena jugada de la América que terminó con una buena definición de Renato Ibarra cruzando por abajo al portero y en el quinto gol el francés Jeremy Benet se termina por estrenar en el fútbol mexicano con un buen remate Botet pronto un hermoso gol poniendo cifras definitivas y la goliza en el centro azteca de 5 a 1 el otro 0-0 fue el de Necaxa recibiendo al Toluca el de Necaxa venía de golear y fue de llamar la atención que no pudieron meter gol me parece que venía con la pólvora mojada estuvo mucho más cerca el de Necaxa de anotar tuvo varias jugadas que los defensas del Toluca rescataron de manera milagrosa también el portero tuvo muy buenas atajadas y me parece que se ha jugado muy bien este equipo de Nacho Ambris pero si salieron con la pólvora mojada incluso al final tuvieron la oportunidad de meter un penalti que fue marcado en los últimos minutos pero no lograron meterlo y quedó el 0-0 definitivo en este partido que me parece fue el más triste de la jornada no solo por el 0-0 sino porque hubieron muy pocas jugadas de peligro y bueno pasando al domingo esta vez solo hubo un partido de domingo a mi me gusta más que sea así y fue un duelo de felinos en CU los Pumas recibiendo a los Tigres en este partido al minuto 18 una jugada en la que habían hecho falta a los Tigres los Pumas siguieron la ley de la ventaja y yo creo que se desubicaron y en un buen centro arriba se terminó rematando dejando sin posibilidad a Nahuel posteriormente al minuto 34 más o menos mandan un pase filtrado en Justiza que hace un globito muy alto parece que le iba a poder sacar a Ayala pero prácticamente terminó empujándola puso el 2-0 todavía en el segundo tiempo hubo un penal me parece claro que no se le marca a Nico Casillo que pues yo creo que es importante para él porque es un goleador y bueno de llamar la atención que Nahuel Guzmán jugó con una gorra como los porteros de antaño pero pues me parece que es comprensible tomando en cuenta la temperatura y el sol sobre todo en el horario que juega Pumas a las 12 del día en Ciudad Universitaria estos fueron los resultados de esta jornada por aquí les voy a dejar las estadísticas el América ya va en segundo lugar y bueno no hay cosas de llamar la atención que es un club para él invicto y ya va hasta décimo lugar Veracruz con una victoria subió cuatro lugares y pues bueno esa es la Liga MX pasando a la quiniela esta vez el que se llevó la quiniela de esta jornada fue el blanco que hizo cinco aciertos una jornada muy mala para todos hubo muchos partidos impredecibles o rompequinelas y bueno el Lixi en primer lugar y yo sigo en primer lugar de la parte baja de la tabla entonces tenemos que echarle más ganas pasando a la Liga Femenil me da mucho gusto que esté creciendo y es muy fácil encontrar incluso los resúmenes de estos partidos incluso me parece que ya en programas televisivos se están pasando los resúmenes y bueno los resultados fueron los siguientes Cruz Azul perdió 1-0 contra Veracruz Necaxa perdió 2-0 contra Querétaro el duelo de Felinos Tigres ganó 6-1 a León Monterrey le ganó domicilio 4-2 al Atlas Pumas perdió 2-1 contra Toluca esto aquí en la Ciudad de México Pachuca goleó 7-1 al Morelia de visita y queda pendiente de los partidos de Santos contra Chivas y América Xolo y igual por aquí les voy a dejar las estadísticas de esta liga para que puedan ver cómo están yendo estos equipos esto fue todo por la jornada 5 espero les haya gustado el video si así fue pueden suscribirse y darle like esto me apoyaría mucho y nos vemos hasta la siguiente semana y no me veis antes de recordarles que el que la abuela se sale bye